Da una palabra y estaré dentro de ti Desde me ama, me extraña, me yaste en amor, no lo has dañé Siempre me atrasa, me siento más que tú Quédate, amame y extrañame más que tú Recordando tú, miraba sin decir nada Solo quiere, quiere ser En cada parte, estás tan nueva en tu mente Y en mi alma, el cien de ti Toda tu hija Siempre me ama, me extraña, me yaste en amor, no lo has dañé Desde me abraza, me siento más que tú Lo quiero amor Sentirte cerca, esta noche y esperarme En el silencio, tú estás despierta Con el calor de tu aliento, a mi río Despierto Desde me ama, me extraña, me yaste en amor, no lo has dañé Sin ti Si te me abraza, me siento más que tú Eeeh 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 Eeeeh Eeeh Buenas noches, Surgillo. A los seis. Somos concretos eternos.